Hola guardián, yo sé que quieres ver este video porque te quieres convertir en un hechicero o probablemente ya seas uno y quieres conocer a fondo tu clase favorita. Hoy vamos a ver las características de todas las subclases, sus habilidades, sus supers, los excepcionales que más te van a ayudar y uno que otro secretillo que te va a servir si vas a empezar en Destiny o si llevas algún tiempo jugando y quieres empezar con otra clase. Así que comencemos. Los hechiceros son un poco difíciles de utilizar, si vas a comenzar en el juego vas a necesitar acostumbrarte a sus habilidades principalmente porque necesitas conocerlas para poder utilizarlas de manera correcta como sus granadas, sus ataques cuerpo a cuerpo y sus habilidades pasivas, pero no te asustes vale la pena conocerlo todo porque mientras más lo conozcas más poderoso y letal serás. Es una clase muy completa que te ayudará en todas las actividades del juego impresionantemente. Lo que diferencia a los hechiceros de las demás clases es que tienen una recuperación muy eficiente, puedes estar en enfrentamientos seguidos o recuperarte de manera eficiente para terminar con la vida del oponente que te está retando o puedes utilizar las diferentes habilidades únicas del hechicero para destrozar a los guardianes que tengan el descaro de ponerse frente a ti. Si bien no tiene un movimiento rápido como el cazador o una resistencia brutal como el titán, tiene varios haces bajo la manga que te pueden dar ventajas en todo tipo de enfrentamiento. Su salto es algo complicado de dominar, pues no es un salto en sí, es planear mientras estás en el aire. Digamos que es caer con estilo, sí tienes impulso, pero depende de cómo hiciste el salto al inicio para que puedas ganar inercia. Es extraño explicarlo con palabras pero al utilizarlo verás a lo que me refiero. Su habilidad de clase es la mejor de todas las clases porque tienes la habilidad de invocar una grieta, ya sea de curación para regenerar tu salud o de poder para aumentar tu ki y el de los aliados que estén sobre ella. Tiene tres subclases, el caminante del vacío que lanza una gran bola de energía que parece un henkidama. El invocatormentas que utiliza el poder de los truenos para electrocutar a los oponentes. Y por último está el empuñazoles, un ángel de fuego con una espada que lanza proyectiles de fuego que queman a los enemigos y se ve súper brutal. La subclase con la que te sugiero empezar es el caminante del vacío. Este hechicero tiene un salto exclusivo en esta subclase, se llama fugacidad y te permite hacer una teletransportación de una distancia mediana que te ayuda mucho en movimientos rápidos pero es muy difícil de dominar así que debes practicar para poder usarla correctamente. Tiene tres tipos de granadas, la granada vórtice que crea un área de daño que afecta a los enemigos cercanos a ella. También su granada proyectil de acciones que básicamente es una uva mortal que sigue a los enemigos. La última granada se llama granada de dispersión que desprende varios proyectiles que crean explosiones más pequeñas. Como todas las subclases se divide en tres árboles de habilidades, la armonización del caos, armonización de fisión y armonización del hambre. Comenzamos con la armonización del caos. Su melee es fuerza entrópica. Con esta habilidad cuerpo a cuerpo puedes absorber la fuerza vital del enemigo y utilizarla para regenerar tu granada. También tiene una habilidad que se llama acelerante del caos que permite cargar tu granada al mantener presionado el botón de la misma por un pequeño periodo. Al cargarla aumenta el poder de cualquiera que sea la granada que estés utilizando para hacerla más mortal y eficaz. Este árbol de habilidades tiene una ventaja que se llama florecimiento. Lo que esa ventaja te permite hacer es que cada baja que hagas con una habilidad de vacío, incluyendo tu super, cuerpo a cuerpo o granada, generará una explosión de vacío que daña a los enemigos. Si estos enemigos mueren, la ventaja se vuelve a aplicar y así sucesivamente. Con esto puedes destrozar a muchos enemigos pequeños sin tener que esforzarte en lo más mínimo. Y ahora nos toca hablar de la habilidad más significativa del caminante del vacío, la bomba nueva. Este super es letal si lo usas correctamente. Básicamente es una gran bola de energía que daña a los enemigos. No necesitas una destreza inimaginable para poder usarla, pero debes tener en cuenta su caída y el movimiento que sigue antes de caer, pues es muy sencillo fallar con ella. Para la armonización del caos tienes una bomba nueva que se mueve lentamente, pero sigue a los enemigos que se encuentra. Además, después de hacer una explosión, genera más bombas nuevas pequeñas que también explotan. Si conjuntas esta ventaja con florecimiento, puedes destrozar a muchos enemigos con un solo super. Es un árbol de habilidades que te puede ser útil tanto en el crisol como en PVE. Ahora hablaremos sobre la armonización del hambre. Su habilidad cuerpo a cuerpo se llama devorar y uff, es de mis melees favoritos porque si llegas a hacer una baja con esta habilidad, tu salud se regenera completa e instantáneamente. Además, devorar no se desvanece así como así, tiene un temporizador de 10 segundos que comienzan a contar cuando se activan. Si durante este periodo haces una baja extra, el temporizador se reinicia y tu salud se regenera de nueva cuenta, y puedes mantener esta habilidad activa todo el tiempo mientras sigas haciendo bajas. También hay una ventaja que se llama alimenta el vacío, lo que te permite hacer este perk es consumir tu granada para recuperar tu salud completamente, pero además te otorga devorar de la misma manera que lo haría una baja con melee. Entonces tienes dos fuentes para recuperar tu salud instantáneamente. Si lo dominas, te puedes hacer un mega guardián Saiyajin legendario con pelo en pecho dorado como Osaru. Una ventaja pasiva con la que cuenta este árbol de habilidades se llama insaciable. Y recupera el estado de tu devorar mientras continúes haciendo bajas, además de que regenera tu energía de granada con mayor facilidad. La última ventaja funciona con tu super y se llama vórtice. Esta crea una singularidad que daña a los enemigos que estén en el rango de su área de efecto. La bomba nova es considerablemente más pequeña que la anterior, pero hace daño por más tiempo, entonces como que se complementa una cosa con la otra, ¿no? Este árbol de habilidades es letal en donde lo pongas, ya sea en el crisol o en PVE. El árbol de habilidades que llegó para el caminante del vacío en los renegados se llama armonización de fisión. Es el árbol de habilidades que tiene un super totalmente diferente que trataremos más adelante. Por ahora tenemos su ataque cuerpo a cuerpo que se llama brecha atómica. Lo que hace es que al golpear a un enemigo con melee lo empujamos un poco hacia atrás, pero dejamos un pequeño recuerdito de vacío que crea una explosión y hace daño al detonar. Otra habilidad de esta armonización es supernova de mano. Con ella cambias tu granada a una explosión instantánea de vacío de corto alcance. Fue hecha para desfigurarle la cara a los enemigos que se atrevan a hacer frente desde muy cerca. También tiene una habilidad pasiva llamada materia oscura, la cual al hacer una baja con cualquier habilidad de vacío, como tu granada, melee, super o supernova de mano, te permiten recuperar una pequeña porción de tu salud, además de que se te otorga energía cuerpo a cuerpo, granada y habilidad de clase. Pero lo que realmente hace una diferencia significativa es su super. Ya no lanzas una bola de energía de vacío, ahora tú eres quien tiene la energía de vacío por dentro. Puedes desquebrajar las leyes de la física al teletransportarte a una pequeña distancia. Y cuando los enemigos están cerca, puedes desatar una erupción de vacío desde tus entrañas y destrozar a cualquier pelele que se quede cerca a ti. Esta armonización te es más útil en el crisol que en PPE, pero te puede funcionar en ambos casos de manera muy buena. La excepcional que te recomiendo para tu caminante del vacío es el pecado de Neserac. Este casco excepcional hace que con cada baja de vacío, tus habilidades de vacío se regeneran más rápidamente. Y como las habilidades en los hechiceros lo son todo, puedes aprovechar esta excepcional a donde quiera que vayas. Llegó el momento de hablar de la subclase de arco, el invocatormentas. Sus granadas son proyectiles de arco que encadena relámpagos a los enemigos que están en su área de efecto. También tiene granada de pulsos que es una granada que hace daño gradualmente a los enemigos que están dentro de su área de daño. Y por último tenemos la granada tormenta, que genera una tormenta eléctrica concentrada. Sus tres árboles de habilidad se llaman armonización de la conducción, armonización de elementos y armonización de control. En la armonización de la conducción tenemos el ataque cuerpo a cuerpo llamado relámpago encadenado. Y tiene mayor alcance al melee normal, además de que si cerca del objetivo hay un enemigo, tu relámpago lo puede alcanzar y hacer daño también. Bien, asimismo tiene una ventaja llamada red de arco, la cual hace que tus granadas emitan relámpagos que se pasan de enemigo a enemigo y cada traspaso de energía rellena un poco tu energía de granada. Básicamente con esta granada y las condiciones correctas puedes hasta derrotar al equipo contrario completo aplanando solo un botón. Es impresionante lo que puedes hacer con red de arco. Ahora hablaremos sobre la habilidad más importante, tu super. Lo que este super hace es electrocutar a los enemigos que estén cercanos. Es un daño continuo muy fuerte que te ayudará a limpiar hordas grandes de enemigos pequeños, así como para hacer daño a jefes o enemigos grandes. Esta armonización tiene algunos bonos para su super. Por ejemplo, si lo invocas con tus habilidades de granada y cuerpo a cuerpo llenas, tu salud se restaura y tu super dura más tiempo. Además, tiene fugacidad iónica, que te permite hacer una pequeña y sutil teletransportación al estar en el super. La siguiente se llama armonización de los elementos. Su melee es igual al primero, solo que no electrocuta a los enemigos cercanos al objetivo, pero su punto a favor es que cada impacto que hagas con esta habilidad te genera energía de super, granada y cuerpo a cuerpo. Otra ventaja se llama pico electrostático, la cual permite que tu grieta dure más tiempo y cuando tienes aliado cerca se carga más rápido. También tiene un perk llamado alma de arco, que hace que la grieta te otorgue un pequeño dron de arco que dispara proyectiles eléctricos a los enemigos. El super es básicamente el mismo, solo que con esta armonización no te puedes teletransportar, pero tiene una habilidad muy útil que se llama ciclón. Cada que invocas tu super lanzas una onda eléctrica devastadora debajo de ti. Esta onda puede acabar con muchos enemigos concentrados y si no los mata los aturde un momento haciéndolos presa fácil para tu super. La última armonización de arco está disponible únicamente si cuentas con renegados y se llama armonización de control. Su energía cuerpo a cuerpo tiene como nombre esfera luminosa. Es un proyectil que lanzas a enfrente y al chocar con una superficie o un enemigo libera un rayo que tiene un área de efecto. Una ventaja pasiva que tiene esta armonización es rastro iónico. Con ella existe la probabilidad de que al derrotar enemigos se generen rastros iónicos que al recogerlos te regeneran un poco de energía de melee, granada, habilidad de clase y super. También tiene onda de pulso, una habilidad pasiva que se activa al estar gravemente herido y aumenta tu velocidad y la de los aleados cercanos. Para terminar tenemos el super, este es totalmente distinto al de otras armonizaciones y tiene como nombre alcance caótico, que al activarse lanza un Big Bang Kamehameha por 10 que concentra todo el daño en un punto y puedes desactivar en el momento que quieras para guardar energía de super. El alcance caótico es esencial si quieres hacer un daño masivo y concentrado a un jefe. Hay una excepcional que te puede ser útil para todas las armonizaciones que se llama Corona de Tempestades. Además de que tiene un aspecto espectacular, es increíblemente útil porque con cada baja que hagas con habilidades de arco, todas las habilidades se regeneran por un corto periodo. Además de que cuando invocas tu super y haces bajas con él, el super tiene muchísima más duración, aunque esto se aplica para las dos primeras armonizaciones. Para el alcance caótico existe otro excepcional que te ayuda a incrementar el tiempo efectivo, se llaman Estabilizadores Geomagnéticos. La última subclase, pero no por eso menos importante, se llama Empuñazoles. Esta es la subclase que mejor maniobra en el aire y tiene unas habilidades que te harán sorprenderte. Tiene tres tipos de granadas, la granada solar que crea una llamarada de luz solar que daña a los enemigos que están dentro del alcance de su área de efecto. También la granada de proyectiles ígneos que emite rayos de luz solar que siguen a los enemigos. Y por último, la granada de fusión que es como un caramelo de naranja que se pega a los enemigos y explota después de un corto tiempo. Su primer árbol de habilidades tiene como nombre Armonización del Cielo. Su ataque cuerpo a cuerpo se llama Asalto Ágil. Al hacer daño con melee, el enemigo recibe daño solar y se quema durante un tiempo después del impacto. También te da un periodo corto en el que aumentas tu velocidad de recarga y movimiento, además de que mejora la precisión de tu arma mientras estás en el aire. Tiene una ventaja pasiva que se llama Sol alado, el cual te permite atacar a tus enemigos mientras estás en el aire, ya sea con armas o con habilidades. También tiene un perk que te permite hacer maniobras aéreas, su nombre es Investido de Icaro y permite hacer un movimiento evasivo rápido en la dirección que quieras. Se puede utilizar siempre y cuando esté disponible, pues tiene un cooldown de 6 segundos y si estás en super puedes activarlo las veces que quieras. También tenemos la ventaja llamada Aumento Térmico, que hace que las bajas aéreas ganen energía de granada y cuerpo a cuerpo, además si activas tu super restaura todas tus habilidades. Ahora si, hablemos del super, su nombre es Alborada y prácticamente te convierte en un ángel solar que avienta proyectiles solares que queman a los enemigos. Lo mejor de este super es que puedes volar durante la totalidad de su duración, además de tener en vestida de Icaro sin cooldowns, eso si consumirá un poco de super cada vez que lo hagas. Ahora tenemos Harmonización de las Llamas, su golpe cuerpo a cuerpo se llama Toque Explosivo, que como su nombre lo dice, cuando golpeas al enemigo se quema y tiene una pequeña explosión que daña a los enemigos cercanos al objetivo. También cuenta con una maniobra en el aire que se llama Salto de Fénix, que cuando estás en el aire permite que desciendas de manera rapidísima hasta el suelo y otorga curación durante todo el tiempo que estuviste descendiendo. Si lo utilizas cuando tu super está activo, al chocar con el piso se genera un daño explosivo. Las demás ventajas son utilizadas por el super, por ejemplo, predestinado a la llama hace que los proyectiles que lances en super sigan a los enemigos, además de que cuando impactan crean una onda de fuego letal. La otra ventaja que funciona con tu super tiene como nombre Llamas Eternas, la cual permite que al hacer una baja con tu alborada, ésta aumenta su duración. Por último, la armonización que salió con Forsaken para esta subclase se llama Armonización de Gracia. Digamos que esta armonización es soporte, es de las pocas subclases que pueden ayudar a los compañeros de manera directa. Su ataque cuerpo a cuerpo se llama Llama Guía. Ésta, al igual que la anterior, produce un daño solar que quema al enemigo, pero no lo hace explotar. En cambio, potencia el daño que tú y tus aliados cercanos hacen a los enemigos. Protección Divina es una habilidad de ayuda para tus aliados y para ti, porque puedes consumir tu granada y convertirla en un orbe curativo gigante que restaura la salud de quienes toman el orbe. Además, te da un ligero sobre escudo de manera instantánea. Con esta habilidad puedes salvarte o salvar a un compañero en un instante. Además, si estás en el aire y la activas, puedes flotar a la vez. Una ventaja pasiva de esta armonización es Amanecer Benévolo, con la cual al curar o potenciar a tus aliados, tus habilidades cuerpo a cuerpo, granada y habilidad de clase reciben algo de energía. Este super es casi totalmente de soporte. Se llama Pozo de Resplandor y consiste en clavar la espada de alborada en el suelo y crear una super grieta en esteroides que te cura a ti y a tus aliados, además de aumentar el daño de todos los que están dentro de la super grieta. Para fases de daño a jefes puede ser esencial, así como para mantener a todo tu equipo a salvo. La excepcional que te recomiendo para esta subclase son los brazaletes solares. Estos te permiten que tu granada solar dure muchísimo más tiempo que el normal. Además de que si haces una baja con tu habilidad cuerpo a cuerpo, durante 5 segundos puedes lanzar granadas ilimitadas que duran muchísimo. Así que diviértete con eso. Para tu Pozo de Resplandor puedes utilizar Protocolo Fénix. Esta te ayuda a regenerar tu energía de super al hacer bajas estando en tu Pozo de Resplandor. Como pudiste ver abarcamos todas las subclases y todas sus ventajas para que tengas una idea clara de todo lo que puedes hacer si eliges al hechicero. Pero no te limites a usar solo una clase, todas son muy diferentes y quizás seas un main titán que destroza a todos los enemigos que se encuentra. O tal vez seas un cazador letal que embosca a sus presas y los extermina de manera inmediata. Experimenta con todas las ventajas, las armas y las armaduras y podrás ser un megadios en Destiny. También si quieres saber más del universo de Destiny te recomiendo suscribirte porque tenemos muchísimo más contenido que te ayudará muchísimo y que estoy seguro que te va a divertir. Si tienes amigos a quienes les pueda gustar este contenido me ayudaría muchísimo si se los compartes. Recuerda que todos los martes estamos en vivo por si tienes dudas o solamente quieres pasar un buen rato. Y bueno de mi parte es todo, espero que de verdad te haya servido esto y también espero verte muy pronto ahí en Destiny. Cuídate mucho. Bye.